aquí estamos ya vamos a hacer mantenimiento de esta máquina aquí tengo ya mis cosas vamos a cambiar el enazo esta máquina tiene todos los componentes arriba aquí tiene un acceso donde se puede revisar si tiene ceniza pero con solo ver aquí veo que no está tan sucia vamos a cambiar el enazo limpiarla aquí está el filtro mi hermano cambió el filtro y un filtro de esos filtro pequeños más pequeñitos él va a hacer eso y yo voy a cambiar el más aquí y después vamos a revisar si tiene ceniza vamos a a dejarla así porque aquí por arriba no se puede abrir solo tiene el acceso vamos a revisar la está esta máquina también hace agua caliente si pueden ver está la temperatura 150 entonces está funcionando lo vamos a apagar primeramente ya lo apagamos ahora vamos a revisar lo que es el lazo aquí tengo mi esponja por mis rodillas porque las rodillas son las que sufren cuando no haces de trabajo vamos a ver si le damos un poquito de contenido aquí en lazo aquí esa es la quá lo que hace ¿Así no? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí. Hombre, esos no son de... Sí, esos son diferentes. Son iguales los otros, solo que son más pequeños. Ajá, son más pequeños. Mira, ve. La tenanza, ponela para el otro lado. Viene para el otro lado. Eso sí. Agarrala. Ahí está que está nuevo, pero no, agarrala. Eso, eso. Está apretado. Ahí va a cambiar el filtro, amigos, y yo voy a ir a... Quiero ver a ver en qué condiciones está el filtro. No sé si el año pasado, no sé si yo vine a hacer mantimiento aquí, no me acuerdo. Creo que no. Así están los filtros buenos. Ah, está nuevo. Está sucio. Está sucio. Hay que cambiarlo definitivamente. Es uno pequeño, creo que ahí tengo. Así que aquí está sucio. Está exagerado, pero está sucio. Te aseguro que es el que vino el año pasado, ¿no lo cambió? No. Le vamos a dejar el mismo. Ahí trae el nuevo. Búscalo. La bolsita está. Creo que aquí tengo de esos pequeños. Estos son pequeñitos. Estos son, ven. Son más pequeños. Estos filtros, la mayoría son un poquito más grandes. Esos son los tamaños los que se usan. Y los de enroscar así. Yo con la experiencia, con solo ver un filtro, ya sé qué tamaño es. Ya tienes tiempo. Ya tengo tiempo haciendo eso, entonces. Ya mi hermano ahí está ya terminando eso. Lo voy a dejar tranquilo ahí. Primero ya vas a cambiar el naso aquí. Para ir avanzando. Porque si no avanzamos. Tenemos cuatro limpiadas más. ¿Qué puedo hacer entonces? Tenemos que apresurarnos estos guantes. Si no nos apresuramos. No vamos a salir rápido. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a ir avanzando. No está nuevo. Vean, no está tan hoy. Pero de todas formas le vamos a cambiar el laso. Churu chuchu Nosotros Cambian los filtros El año pasado vine a esta maquina Creo que vas a repararla Parece que se estaba disparando Cuando yo lo hago no aprieto tanto los nazos Si, el nazo no necesita estar preparado Ya voy a rebasar Este es 70 a .75 Buscarlo .75 Por 70 a 70 o 60 funciona Este también Porque no hay 70 a Tiene 5 a 70 a 70, 70 Aquí está uno Vale, aquí está Lo encontramos Amigos Un .75 70 Te pegaste ahí ¿Te dolió? Si No Dejé el agua ¿Cuál? El pocito que le hablamos Que es lo que es The Entonces la Todo Lo 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 que limpia la cabeza con un cepillo así, vean que bonito también como nueva como nueva ¿está? hay que tener contenido para YouTube porque si no ¿cuántos suscriptores tengo yo? así que no he aumentado mucho ahorita para 19 mil espero que este invierno lleguemos a 25 por lo menos estos suscriptores no se quieren suscribir ni porque es gratis y el contenido es excelente mucha gente agradecida pero hay otra que no solo miran los videos no se suscriben son egoístas ya quisiera ya hubiera creído yo cuando yo estaba aprendiendo que hubiera un canal así en español el ojito también hay que limpiarlo pero este está limpio este de aquí este que miren ahí ahí entonces en este caso está limpio solo lo vamos a poner no lo vamos a limpiar ya está el filtro ¿lo desahiraste? no se puede no no se puede no aquí tiene que ser ok ok creo que tiene tornillo es el de este chiquito ah si, si, si ya está no, está esto tú miras no, está bien aquí estos normalmente son flojos ya está de rojo ya está abierto así no se desaira ya ahí ahí está saliendo el aire ahí cuesta un poquito más porque el tornillo es bien pequeñito ya va a salir ahí viene ¿no? ¿no? ahí está a punto de salida así no lo sangramos en la bola cuando tiene así no me gusta sacarle aceite ya porque después no hay que hacer con tanto aceite ya le sacamos el aire aquí, cambiamos el naso aquí y vamos a darle una limpiada al exterior ¿Me sentí? ¿Me sentí? ¿Me sentí? ¿A ti? ¿Para lo voy a ir? ¿Para lo voy a ir atrás, no? ¿Qué? ¿Me sentí? ¿Qué es lo que creo? 2 2 2 7 7 7 7 8 8 9 9 la vamos a abrir ya la revisé ahí está limpia entonces ahí la vamos a dejar ya vamos a encenderla a ver que encienda nomás que no tire aceite esta es agua caliente si ya va a encender porque esta a 139 y tiene que estar a 160 ya va a encender ah mirate aquí tienes dos switches ah dos que raro aquí uno es para este y el otro vamos a encenderla por unos 10 minutos más o menos podemos hacer el jump también aquí también aquí tenemos otra y el desarmador cualquier y no lo recorreste ni se donde esta ya y y ya está viola así se le vaya a sacar ok ah 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 a i i a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.